El recentro que estaba haciendo por allá, Adolfo Hernández, el autor del gol, y aparece Jared para quedarse con esa pelota, Félix. ¡Qué pelota, eh! Mira qué servicio le puso. Allá dentro del área, todavía Tejeda, se dio la vuelta, Tejeda, prepara, apunta, dispara, Campestrini, Mora Grega, la posibilidad del disparo... ¡Gooooool del Atlante! ¡Gooooool! Y es el gol que le puede dar el boleto semifinales, auténticamente la puntilla al toro, un toro muy bravo. Sin embargo, este gol de Mora Grega en un gran despeje del arquero Jared Muñoz, el control por parte de Tejeda, el disparo y la diosa fortuna del rebote en Campestrini, se la pone a Mora Grega que no perdona.